Nuestro primer contacto vía Skype es con una señorita que, con la que yo me sentía muy identificada, Rocío, en esa época, porque ella tenía y aún tiene el pelo rulito. Yo lo tenía así cuando era chiquita y yo decía, ay, yo soy, yo soy Tiani, yo soy... Tú decías, puedo llegar a la televisión. Exactamente, yo decía, no hay ningún impedimento para que yo llegue a la televisión y no tengo que alizarme el pelo o el cabello. Con nosotros está en este momento, vía Skype, desde California, Estados Unidos, Tiani Santos. Bienvenida a Sábado de la Noche, Tiani, ¿cómo estás? ¿Cuánto tiempo? Muchas gracias, hola Venezuela, tanto tiempo. Mira, estaba lista y ya me estoy poniendo a llorar. Ay, qué bella. Nos encanta poder saludarte porque además a nosotros también nos llena de nostalgia recordar ese programa con el cual tantos crecimos. Además, en el Club de los Tigritos nos presentaban, por ejemplo, bailes, canciones, pero también mini dramáticos. Una suerte de telenovela para niños en los cuales uno se involucraba y sufría con esos personajes, lloraba con ellos, se emocionaba, se enamoraba. Yo me pregunto si nosotros lo vivimos así de este lado de la pantalla, ¿cómo fue para ustedes formar parte de todo eso? Ay, yo creo que también nosotras también nos enamorábamos. Imagínate que me acuerdo una vez que Giorgeles y yo, antes de que Servando y Florentino fueran famosos, me acuerdo que nos encantaba Florentino y el productor inventó una canción, la de mi mejor amiga. Y ahí, bueno, imagínate, la vida de nosotras se transfirió al programa y hicieron las canciones. Eso nadie lo sabía. No. Y seguro ahora lo ves y dices, no es mi tipo. No, ya, no, ya, no, está bien. Te lo dejo, te lo dejo. Sí, sí, sí. Tiani, yo quería como involucrar un poquito a nuestros televidentes que probablemente no conocen de lo que ha sido tu trayectoria en estos 23 años, o desde el año 99 más bien, cuando finalizó el Club de los Tigritos, porque hace 23 comenzó. Y actualmente estás radicada en California, en los Estados Unidos. Acabas de contraer nupcia, bueno, hace casi, casi un año. Quiero que nos los cuentes todo que ha sido de ti en este periodo. ¿Por qué decidiste más nunca volver a la televisión? Me fui, yo creo que, bueno, terminé el Club de los Tigritos en el 99, estaba en el colegio, en el liceo, me gradué, y empecé a estudiar Derecho y se dio una oportunidad de venirnos, mi mamá y yo, aquí a los Estados Unidos. Y, bueno, ahí estaba empezando un poquito todo lo que está pasando ahorita. Y, bueno, decidimos, bueno, ¿por qué no? Vámonos. Y nos vinimos. No es fácil, no fue fácil empezar a hablar inglés. Fue súper difícil. Imagínate, un idioma diferente, una cultura diferente. Tuvimos que empezar todos desde cero. Pero, aparte de eso, hay mucha gente latina aquí. Y fue impresionante que una vez estaba en Chicago, hicieron una entrevista en Univision, y una persona me reconoció en el tren de Chicago. Y yo dije, ¡guau, no puede ser! Y después, cuando me mudé a California, también estaba comiendo sushi en un restaurante, y uno de los misioneros me dijo, una persona mexicana me dice, ¡Oye, yo te he visto en algún sitio! ¿Dónde has estado? Y yo, ¡ah! Ya me reconoció y me pidió un autógrafo. Y yo dije, bueno, tantos años de eso que yo pensaba que la gente ya se había olvidado de nosotros. Pero no, imagínate, estoy aquí en Estados Unidos, estoy trabajando en una compañía de seguros en el Departamento de Legales, y como estaba estudiando Derecho, eso me abrió las puertas para entrar aquí. Y ahí fue cuando conocí al amor de mi vida. Y bueno, aquí estamos echándole para adelante, para seguir saliendo adelante. Claro. Y yo sí quisiera echar un poquito la memoria atrás, bastante atrás. A ver si tú te acuerdas y nos puedes contar, ¿cómo fue ese casting con el cual tú quedaste dentro del Club de los Tigritos? Porque ustedes tenían que hacer de todo, ser sumamente histriónicas, actuar bien, además expresarse bien, animar, bailar, y bueno, cantar. Porque a lo mejor tú dices, es muy fácil las anteriores o es más sencillo las anteriores, pero te hacían un casting cantando. Bueno, yo me acuerdo que, bueno, estábamos Roxana, Estefanía era parte del ballet de Marjorie Flores, a quien le mando un saludo a todas las del ballet, a todo el mundo, a Vladimir, a todo el mundo, antes de que se acabe el tiempo. Pero bueno, hicimos el casting dentro del mismo canal de televisión, ya nosotras estábamos en los mini-pops, estábamos, Jorge, Liz, Roxana y yo, y Estefanía era parte del ballet, y me acuerdo que el primer, bueno, nos hicieron un casting y era algo así como que, no me acuerdo ahorita el tema, pero me acuerdo que el primer sketch que hice era algo que, yo le decía a Yalimar, este, ay, allá afuera hay un señor que está pidiendo dinero, ¿me puedes dar dinero? Y él dice, ¿qué está te diciendo? Está pidiendo helados, 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 y eso me acuerdo clarito porque Vladimir dijo, ok, necesito que lo hagas un poquito mejor, o lo hagas así, pero me acuerdo que esa fue la primera vez, y bueno, yo creo que ahí me la comí porque quedé. ¿Y cómo fue? ¿Qué pasó después de ese momento, después de que quedaste en el casting del Club de los Tigritos, que definitivamente fue para mí uno de los programas más famosos de los 90 en Venezuela, todavía hoy lo recordamos, todavía uno se mete en YouTube y ve alguno de los bailes, porque como bien decía Rocío, lo hacían todo de maravilla. ¿Cómo transcurrió esa niñez? ¿Te sientes que eras una chica normal, hubieses quitado algo de ese periodo que viviste? No, me voy a poner a llorar otra vez. No, yo digo que, ay, no puedo hablar. No, yo digo que fue la experiencia más bonita que tuvimos todas. No puedo hablar. Bueno, pero nosotros estamos así, muy emocionados de verte también emocionada y yo me imagino que se se encuentran tantos recuerdos allí, ¿no? Tanta vida, tanta Venezuela, una Venezuela bonita, diferente, que es normal que esas lágrimas salgan y que los sentimientos también se asomen. Cuando Leopoldo, creo, el productor, este, llamó, dijo, ay, que las queremos poner a todas juntas y tratar, he tratado por meses de contactarlas y yo dije, pues claro que sí, mira, llevarle una sonrisa a Venezuela ahorita, yo creo que es lo más importante y se los agradezco a ustedes por habernos invitado al programa. Y, pues, imagínate, yo creo que yo le dije a las chicas ayer, yo soy una más, una fan más de nuestro propio programa, estaba como que esto es tan surreal, pero estoy súper contenta de poder estar aquí y llevarles la sonrisa que todos los venezolanos necesitan ahorita. Yo creo que queremos oírte cantar, yo no sé si tú estás llorando. Bueno, pero así, si cantas, ya se borran todas esas lágrimas y te despides así de tu Venezuela súper feliz. También queremos que nos indiques tus redes sociales, en donde te podemos contactar, porque yo estoy segura que muchos de los televidentes, muchas de las personas que nos están viendo en este momento, quieren seguir un poquito más de cerca tu vida, Tiani. Sí, claro, tengo un Facebook, está bajo Tiani Santos, T-Y-A-N-N-Y Santos y también está el Instagram en T-Y-A-N-N-Y Piso Santos y ahí me pueden contactar, el Instagram lo abrí hace poco y estoy impresionada con el montón de mensajes tan lindos que toda la gente nos manda y, bueno, pues, gracias por siempre tenernos nuestros corazones y por siempre, RUGE! Muchísimas gracias, Tiani, por este contacto, porque ciertamente ha sido un ratico de alegría de reconectar con esa gente que es el reflejo perfecto de lo que somos los venezolanos, de verdad, gente amable, gente alegre y trabajadora. Yo quería curiosear contigo, por ejemplo, si ser una celebridad desde tan niña generó algunas tentaciones o alguna sombra en tu historia y esto es algo que quisiera que todas compartan con nosotros, es fácil manejar la fama ya para ir cerrando nuestra entrevista, pero sí quería que me respondieras a esa pregunta. Cuando estábamos pequeñas, yo creo que como crecimos muchas, estábamos en el medio desde los cinco años, Roxana desde tres, yo creo, dos años, yo creo que estábamos acostumbradas. Incluso en el colegio, nuestros amigos cuando llegaban toda la gente y se ponían con nosotras, ellos nos protegían y todo eso, pero yo creo que ya estábamos acostumbradas que íbamos al McDonald's y entonces nos estábamos comiendo la hamburguesa y venía alguien, ay, nos puede dar un autógrafo. Yo creo que ya era parte del día a día de nosotras y crecimos y ahora que no lo tenemos es como raro. Después de este contacto estoy segura de que lo vas a tener nuevamente, al menos por las redes sociales que vamos a aprovechar este corte también para que te conectes con tus seguidores por allí para que los leas. Un beso y un abrazo inmenso para ti desde Venezuela, todo nuestro cariño y gracias de nuevo por tu humildad y por este contacto, por haber esperado pacientemente la hora, estar allí puntual y tan dispuesta a conversar con nosotros. No, y por preparar su sete también, porque colocó las banderas de Venezuela detrás que se ven bellísimas, gracias Tiani, Tiani Santos, desde California, ya saben todos aquellos venezolanos que están viviendo por allá, cuando se la topen en la calle, sí es ella y pídenle su foto. Exactamente, un beso Venezuela, los quiero, gracias chicas por esto, los quiero mucho y bueno, no se muevan porque seguimos con más. ¿Cómo sí? Ay, qué bella. Este es...